¡Pirata! ¡Vamos a bailarla! El pequeño Cristian Ya llegó el de Carabielito ¡Venga ese sabón! ¡Vamos a bailarla! Chile, Lemony, Papaya Todos los malitos y yo con la luz a pantalla El Chicano y sus dos amores De Vilola El Güero Caguamero El Niño Perro Yoli Todos los MK36 ¡Vamos a bailarla! Desde La Canosa olimos Hasta San Pablo llegamos Los chicos de la calle Atrás así nos llamamos El Sergio Alejandra Ya llegó el buen amigo Mario ¡Venga ese sabón! Toda la banda Toluca Todos los Gérmenes ¡Ándale Osito! El Chirac y el Rambo ¡Venga ese sabón! ¡Venga ese sabón! ¡Venga ese sabón! ¡Venga ese sabón! El Pepe y su amor Paola Y sus dos pequeños Los primos del Callejón ¡Venga ese sabón! ¡Venga ese sabón! ¡Venga ese sabón! ¡Venga ese sabón! De La Catedral T Tackle Ya nos acompaña Ya está bailando el Karateca Ya está bailando el Karateca ¡Venga ese sabón! 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 Andale el güero estoño, el Luis, el famoso Cristian, andale Reyes, el Brian de Diego, Chirico, Swain, ese es Terry, el famoso Román. Ve que ese sabor, todos los malditos jokers, el güero caguamero, el chicano y sus dos amores, todos MK36, andale, andale mi jaimito piratero, chelas, champas, Oscar, todos hermanos fantasmas, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, ya llegó la flaquita y casi la señora Brown, andale beba, pita Andrea, chocomiles plus, miren las banditas sin amor, papalotla, las gala, todos los kit morros, ese es el membro Disney, y el balón, para todas las pautas, el famoso Braque, el pollo Draque, el cero, bota al paso, la seguita, el show, el mini, toda la banda, el baltango, con la voz de huevos, en exclusiva la organización 2-9, el overpanda, Burraca, Mare, Pide, el naya, perrito, el pollo en la princesa, y gata, vamos a bailarla, todos los malditos jokers, cuero caguamero, ya llegó el chicano y sus dos amores, David Lola, y toda la meca 36, yuli, y gata. Venga los amores, venga los amores, que bonitos siguen los amores, en exclusiva, y hay el cuenco y el pequeño huevito, el 20 y la 3, sin parable, todas las banditas sin amor, pero el bravo, vayan, 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 la mueve para allá, la mueve para acá, puro, 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 cuguamero, sonidero, vamos a estar en exclusiva, toda la banda, fuerza 2000, aganeciendo tamales, para su amor, en exclusiva, hoy la acompaña, andan las rodas a Guamalicuadora, loba internacionales, adiós, hoy y siempre con pirata, vayan, vayan, ya está bailando la cholondrina, ya está bailando la princesa cholondrina, el famoso güero choco, y todos los primos del callejón, y desde la ciudad de los ríos, ahora que este sonido discovery, desde Chicago, hoy no más, apoyar al sonido pirata, es una misión, es un buce enorme de corazón, el famoso cerca Alejandra, el buen amigo Mario, ya desde la canoa, hoy no más, el choco está allá, no más, el choco para allá, el choco para acá, todos los callejeros, siempre pirata de corazón, venga ese sabor, uno, dos y tres, ya se la pelaron, ya estamos aquí los malditos yocos, el güero y el chicano, el niño perro yoli, es el caguamero, el negro, sonido discovery, ya nos acompaña el niño del teosito, que estás en la altura, bendice a los escorpión, de todas sus locuras, gripa cabezón, el gato pancita, el machinzi, ándale, y el zorro, el fuerte tripas, y su gran amor maricross, su estrellita, sabroso, sabroso, vamos a le guste esa canción a mi Jaime, ya llegó el pan, vamos a bailarla, para allá, para acá, para allá, para acá, el choco para acá, el choco para acá, nos vemos en el calle concierto, en pirata, piratazos, vamos a bailarla, en exclusiva, para producciones, producciones leo, ya nos acompaña, producciones leo, hoy para mi compadre leo, la pequeña a mi, siempre con pirata, todos los malditos, con el famoso güero, el chicano, el niño perro yuli, caguamero, mk36, ese que es el rope, uno, dos y tres, todos master dos, una y otra vez, hoy con pirata, el paso de folín, piso con la nariz, bille del conejo, ya llegó el viequillo, ya llegó mi banda, nomás el chato, la linda Isby, Kim Morros, la balota Tlaxcala, hoy nomás, la metita, su imó, timo, ándale rapper, llegó mi pepe, el doyero, los primos del callejón, hoy nomás, eh, 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 vayá, 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 sí señor, desde Guamanta Tlaxcala, toda la familia Rocha, verde, blanco y rojo, es el color de mi bandera, siempre reinando donde quiera, Guamanta, guardemos, sanatón 163, en todo el barrio bajo, jaja, venga, ese sabor, DJ Yankee, ingeniero Ángel, es el ingeniero Ángel, subele sin miedo papá, eh, 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 en lenguas, el ingeniero de Sobry, ya nos acompaña, Mira nomás, el Inge que se está discutiendo el día de hoy Como siempre, estos youngers Ahí está para el San Padrote Del Monte Niño Perro de Sayuli